En la tercera carrera del Campeonato Mundial de GT En la tercera carrera del Campeonato Mundial de GT Pues venga, vamos allá, SPA y de noche creo, parece, ¿no? Cinco carreras son, estamos en la tercera carrera, SPA, cinco vueltas a SPA, vamos allá, venga Queremos desbloquear una licencia super, queremos ver qué hay, qué carreras hay Venga, tío, espavila Venga, tío, espavila Y en un circuito como este, pues como podéis ver, me lo paso con la piedra Porque corre muchísimo más bigotche Vale, esto es que tienes agua písica, ¿no? Venga, ábrete, deja en el sitio Venga, me da el culo, en cuarta, ¿sabéis? Claro que sí, en cuarta Venga, párate un poco más Ahí, bien parado, mirad Y se queda ahí parado, ¿eh? No corren, tío, cuando les adelantan Hasta se salen de la pista y todo Mi madre querida, ¿eh? La inteligencia artificial de la marinera, ¿eh? La inteligencia artificial de la marinera, ¿eh? A ver si las calentamos, moviéndolas para pilar Las ruedas traseras ¿Vas a aprovechar el rebufo? ¿Vas a aprovechar el rebufo? Va a frenar, ¿eh? Eso se va al Docs entre ellos Bueno, ya estamos segundos Y faltaban cuatro vueltas Es que lo voy a esperar para adelantar en un sitio más seguro Porque al final me la va a liar, ¿sabes? Un sitio más parado y tapando huevos ¿No ves que va pisando huevos? Venga, afuera Venga, afuera Claro, con este coche las vueltas se hacen cortitas Son típicos como este, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Es una pintura especial que es más patida más que los pasos de cebra, ¿sabéis? ¡Claro que sí! Como en las carreras nadie los toca, no pasa nada por pintarlos con árbol de picante. Ahora, ahora, ahora mismo, te dejo pasar ahora, ¿eh? Que tiene tela, ¿eh? Tiene tela marinera, la gente. Piados exteriores ni tocarlos en este juego, o según que coche, claro. Y sin control de tracción, por supuesto. Ni piados interiores tampoco, ¿eh? Que también da el culo el coche, y todos los piados interiores es según que curvan. Vamos, tiene tela el asunto. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No. ¡Gracias! 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 ¡Es increíble! Ni un poquito puedes tocar la hierba, tampoco Es increíble Mira que yo veo carreras, eh, en la realidad, eh Y mira que veo cosas por encima de hierba No hacen semejantes gilipolleces De ala, venga Ah, tocas la hierba y ya es la muerte Ya es, buf, patinas Te haces 4360, cachondeo, ¿no? O sea, no sé Aparte lo más increíble es que tocas hierba En el lado derecho y el coche se mete adentro Ah, estamos bien Da, el culo es del lado izquierdo, ¿sabes? Cuando metes el lado derecho del coche es en la hierba Esto tiene que ser todo lo contrario Vamos a apagar, primero Y ya veis, ¿no crees el motor? Bajado a segunda También ayuda a que sobrevive el coche A que te dé el culo Así que no haces una marcha de más Porque estás jodido Lo sabía que si la abriagas ahí Era un mini apoyo Porque no estaba ni girando la dirección Iba a dar el culo Todas estas superruedas que esperaba Donde va a dar la dirección ¡Increíble! ¡Patinan, perdón, echan humo, señores! ¡Son mágicas! ¡Son ruedas mágicas de competición duros! ¡Patinan, perdón, echan humo! ¡Increíble! ¡Venga, tío, a si lo vea! Es que están hechas de piedra, por eso no echan humo. ¡Increíble, tío! Bueno, pues otra carrera más del campeonato mundial de GT. Faltan dos, si no me confundo. Nos dan una miseria, por supuesto, 49.000. ¡Guau, gracias! Y bueno, pues eso. Vamos a la cuarta carrera en el siguiente capítulo. Espero que os haya gustado este. Ya sabéis, like, abro y te suscribíos para más vídeos. Como digo siempre, ¡A viciar!